Eyo, Eyo Eyo, Seja Acostumbrado a despertarme con ojeras De pensar en mi futuro, en todo lo que me espera Esas ganas de partirlo, de sentirme un fiera De exigirme porque nunca sale a la primera Muchas veces veo mi vida como una carrera Nunca sé si gano pero el tiempo no me espera Tengo ganas de escaparme y quemar carretera Con mi hermana al lado gritando me va a acelera Tan real como las putas en Montera En bares de viejos ligando con camareras Éramos menores y entrábamos a escondidas Intentando disimular la borrachera Con billetes de 20 y no de 100 en la cartera Conduz con Sara Picasso, no un Lambo ni un Panamera Hoy en día la mayoría llamáis hermana cualquiera Un hermano moriría para que tú no murieras, gilipollas No sabes ni lo que dices, ni la vida es una peli Ni los finales felices Cuando mueres compañero no vas al cielo con Dios Cuando mueres simplemente vas a un hoyo con lombrices Y entiendes que a veces es preferible Ser realista y tener miedo que creer en lo intangible Porque he visto destruirse aquello que era indestructible Porque he visto callar bocas que gritaban ¡Imposible! Se fiera a tus principios, no dejes que te los roben Como dijo Galileo, Galilei, el Pursi mueve Hoy en día los putos medios solo quieren que te empobes Que si mujeres y hombres, que si sálvame y la cuore Todo es mierda, obvio pa' mantenerte drogao Me gusta llevar razón, asumo si la he cagao Sé pa' quién soy un cabrón, sé quién ha estado a mi lado Cuando macho falta un hombro porque me sentí ahogado Y no lo olvido, yo no olvido nada Yo no olvido cada una de aquellas putadas Quien me dijo tú no vales y me despreciaba Quien me dijo no lo dejes porque en mí confiaba Y no lo olvido, yo no olvido ninguno de esos momentos Cuando me han contado cuentos para tenerme contento Memento Mori cuando muera no me enterréis en cemento Siempre ame la libertad que más me tiradme al viento Gilipollas, no sabes ni lo que dices Ni la vida es una peli ni los finales felices Cuando mueres compañero no vas al cielo con Dios Cuando mueres simplemente vas a un hoyo con lombrices Y entiende que a veces es preferible Ser realista y tener miedo que creer en lo intangible Porque he visto destruirse aquello que era indestructible Porque he visto callar bocas que gritaban imposible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!